Bueno, es el próximo domingo, a las 8 de la mañana es la alargada. Tenemos previsto 3 circuitos, 3, 10 y 21 kilómetros. Pueden inscribirse en la web, que es antrafecorre.com.ar. Cada una de las inscripciones tiene un valor diferente. La de 13 es 350, la de 10 es 450 y la de 21 es 550. Se puede pagar con tarjetas de crédito, pero además las maratones están todas sincronizadas, es decir, hay cronometración de los tiempos de los corredores, hay un ranking y hay premiación por categoría. La verdad que es un evento familiar, deportivo, diurno, es un evento lindo, muy lindo, y nosotros estamos muy contentos de volver a hacerlo. En momentos de dificultades la ciudad pueda sostener su calendario de eventos, en este caso lo podemos hacer porque trabajamos en equipo con el canal, con Canal 13 y con el casino, que son las 3 entidades que desde inicio pusimos en marcha hace 6 años esta maratón. La ciudad no tenía una maratón de esta jerarquía, con toda la tecnología, con todos los resguardos de salud, con una invitación amplia a la familia y a la región, y eso nos permite que Santa Fe se consolide en el calendario de eventos como un destino turístico. Además de que la maratón permite eso, decimos siempre con José, es uno de los deportes que permiten disfrutar de las ciudades. Y entonces en la maratón vamos a recorrer un montón de los lugares que habitualmente están transitados por el automóvil. Este año hacemos un cambio de recorrido porque todavía tenemos en obra la peatonal, pero siempre hacemos el circuito que sale desde el puerto, vamos a las costaneras con el puente colgante, circulamos por Boulevard y vamos a terminar, recorremos el casco histórico. Es decir que el visitante y el maratonista puede disfrutar de lo más lindo que tiene Santa Fe.